Los controles de militares, policías y funcionarios municipales se intensifican en las zonas calientes de la capital. Por ejemplo, en el barrio Nueva Aurora de la parroquia de Guamaní Sur de la Urbe, los uniformados recorren a pie las calles. Hay aceptación en unos casos, en otros casos también no tenemos la aceptación en vista de que hay gran cantidad de vendedores ambulantes, los mismos que se oponen a cumplir las medidas de bioseguridad. Lo mismo ocurre en el bulevar de Cotocoyao, en el norte de Quito. Allí los militares llegan desde las 6 de la mañana. Impiden que los comerciantes informales se apuesten en las veredas y controlan el uso de la mascarilla y el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Ahora los operativos se concentran en parroquias como Guamaní, en donde hasta el lunes se reportaban 809 casos, Calderón 622 y en Cotocoyao 494. Hay zonas en donde hay mayor movilidad, hay mayor densidad poblacional, lo cual también aumenta la probabilidad de un contagio. Quienes habitan y trabajan en estas parroquias dicen que estos controles al parecer están dando resultados. Vemos que no hay aglomeración de personas como había en los anteriores días. Sí, no, ahorita ya no, desde el día sábado que vinieron los militares ya no. Sin embargo, los comerciantes informales, que cada vez son más, piden ayuda a las autoridades, pues sostienen que salir a las calles es la única forma de conseguir el sustento diario. Señor alcalde, le pedimos de corazón que nos ayude, que nosotros le entendemos y no le damos más estorbo en la calle. Y aunque las aglomeraciones han disminuido considerablemente en estas tres parroquias de la capital, según reporta el ECU 911, las fiestas en domicilios privados y sitios clandestinos y el consumo de alcohol aún continúa siendo alarmante. El COE Nacional y las autoridades locales precisamente evaluarán la efectividad de estos controles este miércoles a las 11 de la mañana en las oficinas del ECU 911. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.